Señor, abre mi labio. 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 Saber que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Entra en la presencia del Señor con aclamaciones. Entra por sus pueblos con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo a su nombre. Entra en la presencia del Señor con aclamaciones. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Entra en la presencia del Señor con aclamaciones. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Entra en la presencia del Señor con aclamaciones. Amén. 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 para el juicio universal, un libro será llevado, donde mi cura ha notado, todo lo que hay que juzgar, todo quedará valiente, cuando en el trono se siente, el rey del juicio final, oh Dios santo, el uno y trino, llévanos por tu camino, a la patria celestial, oh Dios santo, el uno y trino, llévanos por tu camino, a la patria celestial, amén. Despierta tu poder, Señor, y ven a salvarnos, pastor de Israel, escucha, tú que guías a José, como a un rebaño, tú que te sientas, hombre, te humildes, desplandece, a que la vida y la vida naces, despierta tu poder y ven a salvarnos, oh Dios, desplandece, que mire tu rostro y los ángeles, Señor, Dios de los ejércitos, hasta cuando estarás hallado, mientras tu pueblo te suplica, le diste a comer en el alto, a beber lágrimas, a tramos, nos entregaste a las disputas de nuestros vecinos, nuestros enemigos se burlan de nosotros, Dios de los ejércitos, restaurados, que brille tu rostro y nos salve. Le preparaste un gallín de Egipto, expulsaste a los gentiles y la trasplantaste, le preparaste el terreno y he hecho raíces, hasta llenar el país. Su sombra cubría las montañas y sus pancados los cerros altísimos, extendió sus armientos hasta el mar, y sus broncas hasta el gran río. Por lo que has regalado su cerca, para que la saquen los viandantes, lápizos de los cabalíes, y se la coman las albañas. Dios de los ejércitos, vuélvete, guía desde el cielo, fíjate, en la visita de tu vía. La cepa que tu diestra plantó, y que tú hiciste vigorosa. Me ha agarrado y me ha perdido fuego, con un camino haznos perecer. Que tu mano proteja a tu escogido, al hombre que en tu fortaleciste. No nos alejaremos de ti, a la luz vida para que inmoquemos tu nombre. Señor, Dios de los ejércitos restaurados, te brille en tu rostro y nos salve. Gloria al Padre y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. Despierta tu poder, Señor, y venas al muerto. Anuncias a toda la tierra, que el Señor hizo promesas. Te doy gracias, Señor, por que estabas allanado contra mí. Pero has cesado tu vida, y me has consolado. Que eres mi Dios y salvador, confiaré y no temeré. Porque mi fuerza y mi poder es el Señor, Él fue mi salvación. Y sacaré salvas con gozo, de las fuentes de la salvación. De las fuentes de la salvación. Le agradezcoleton sigles a todas las tesoas. San Ellewón. 733 sanguígensis. San Jezero, Santofén. San Jezero, Santofén. ¡Gracias! 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 Amén. 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 Bendigamos a Dios nuestro Padre, Que mira siempre con amor a sus hijos Y nunca desatiende sus súplicas y digámosle con humildad Ilumínanos Señor Ilumínanos Señor Te damos gracias Señor porque nos has iluminado con la luz de Jesucristo Que esta claridad ilumine hoy todos nuestros actos Ilumínanos Señor Que tu sabiduría nos dirija a nuestra jornada Así andaremos por sendas de vida nueva Ilumínanos Señor Ayúdanos a superar con fortaleza las adversidades Y haz que te sirvamos con generosidad de espíritu Ilumínanos Señor Dirige y santifica los pensamientos, palabras y obras de nuestro día Y danos un espíritu dócil a tus inspiraciones Ilumínanos Señor Dirijamos ahora todos juntos nuestra oración al Padre y digámosle Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal A ti Señor que eres la luz verdadera Y la fuente misma de toda luz Te pedimos humildemente que meditando fielmente tu palabra Vivamos siempre en la claridad de tu luz Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios Por los siglos de los siglos Que el Señor esté con ustedes La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes y permanezca para siempre Amén Bajo tu amparo nos acogemos Sal Kerr, Hijo y Espíritu Santo Ay, con la verdad del Espíritu Santo Amén Amén En la necesidad, y en todo el hilo, y en todo el hilo, y en todo el hilo, y en todo el hilo. En la necesidad, y en todo el hilo, y en todo el hilo, y en todo el hilo. Bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, madre de tu hijo, concédenos por su intercesión, profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América. por caminos de justicia y de paz, por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros. El auxilio divino es el propedéutico del Seminario Conciliario de México. Padre. 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 Amén. Amén. ¡Vamos a la casa del Señor, Rey Señor! ¡Vamos a la casa del Señor, Rey Señor! ¡Venid! ¡Cantemos jubilosamente a Yahweh! ¡Cantemos gozosos a la roca de nuestra salvación! ¡Vamos a la casa del Señor, Rey Señor! ¡Vamos a la casa del Señor, Rey Señor! ¡Vamos! ¡Lleguémonos a Él con alabanzas! ¡Aclamémosle con cánticos! ¡Vamos a la casa del Señor, del Señor! ¡Vamos a la casa del Señor, del Señor! ¡Vamos a la casa del Señor, del Señor! ¡Porque Dios grande es Yahweh! ¡Rey grande sobre todos los dioses! ¡Vamos a la casa del Señor, del Señor! ¡Vamos a la casa del Señor, del Señor! Venid, cantemos jubilosamente a Yahweh Cantemos gozosos a la roca de nuestra salvación Vamos a la casa del Señor, del Señor Vamos a la casa del Señor, del Señor Lleguémonos a Él con alabanzas Aclamémosle con cánticos Vamos a la casa del Señor, del Señor Vamos a la casa del Señor, del Señor En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén El Dios de la esperanza que por la acción del Espíritu Santo Nos colma con su alegría y con su paz Este siempre con todos ustedes Y con tu Espíritu Bienvenidos sean todos mis amados hermanos y hermanas A esta casita sagrada de nuestra preciosa niña y celestial Señora Santa María de Guadalupe Que siempre está aquí para entregarnos y darnos todo su amor Para entregarnos al mismo Rey de Reyes, Señor de Señores Jesucristo Que quiere vivir en nosotros y a través de nosotros Llegar a nuestras realidades, a nuestros ambientes Con mucha alegría recibimos a nuestros hermanos peregrinos De aluminio y herrería 3M Nos unimos a sus intenciones, a su homenaje a la Señora del Cielo Y nos da gusto también recibir esta mañana A este grupo de jóvenes seminaristas Van iniciando su caminar hacia el sacerdocio Ánimo jóvenes Nunca olviden Muchos son los llamados Y pocos los decididos El Señor los llama Ustedes tienen que decidirse día a día Respondiendo generosamente al Señor Diciéndole sí A la manera como dijo sí Esta dulce Señora del Cielo Santa María de Guadalupe Pidamos por los padres José Alfredo y Luciano Que están al frente de la formación de estos jóvenes Que el Señor les dé sabiduría Para saber guiar y orientar Cultivar estas vocaciones De estos jóvenes Este llamado que el Señor les ha hecho Y como todos los días a estas horas Ofrecemos la Santa Misa Por nuestros bienhechores vivos y difuntos Vamos ahora En un momento de silencio interior A reconocernos todos pecadores Necesitados del perdón y de la gracia de Dios Digamos juntos con humildad y sencillez Yo confieso ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos Que he pecado mucho De pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles, a los santos Y a ustedes hermanos Que intercedan por mí Ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso Tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Señor, ten piedad Señor, ten piedad Cristo, ten piedad Cristo, ten piedad Cristo, ten piedad Cristo, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad Oremos Dios Padre que al enviar al mundo la palabra de verdad Y el Espíritu Santificador Revelaste a todos los hombres Tu misterio admirable Concédenos Que profesando la fe verdadera Reconozcamos la gloria de la eterna Trinidad Y adoremos la unidad de su majestad omnipotente Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén Del libro del Apocalipsis del apóstol San Juan Yo, Juan, vi un ángel que bajaba del cielo Su poder era inmenso Y con resplandor iluminó la tierra Gritó con voz potente y dijo Ha caído ya la gran Babilonia Y ha quedado convertida en morada de demonios Enguarida de toda clase de espíritus impuros En escondrijo de aves inmundas y repugnantes Otro ángel poderoso Levantó una piedra del tamaño de una rueda de molino Y la arrojó al mar diciendo Con esta misma violencia Será arrojada Babilonia La gran ciudad Y desaparecerá para siempre Ya no se volverán a escuchar en ti Ni cantos, ni cítaras Ni flautas, ni trompetas Ya no habrá jamás en ti Artesanos de ningún oficio Ni se escuchará más El ruido de la piedra de molino Ya no brillarán en ti las luces de las lámparas Ni volverá a escucharse en ti el bullicio de las bodas Esto sucederá Porque tus comerciantes llegaron a dominar la tierra Y tú, con tus brujerías Sedujiste a todas las naciones Después de esto Oí algo así como una inmensa multitud que cantaba en el cielo Aleluya La salvación La gloria y el poder Pertenecen a nuestro Dios Porque sus sentencias son legítimas y justas Él ha condenado a la gran prostituta Que corrompía la tierra con su fornicación Y le ha pedido cuentas de la sangre de sus siervos Y por segunda vez todos cantaron Aleluya El humo del incendio de la gran ciudad Se eleva por los siglos de los siglos Entonces un ángel me dijo Escribe Y yo soy los invitados Al banquete de bodas del Cordero Palabra de Dios Te alabamos Te alabamos Te alabamos Lechosos los invitados Al banquete del Señor Dichosos los invitados Al banquete del Señor Alabamos a Dios todos los hombres Sirvamos al Señor con alegría Y con júbilo entremos en su templo Dichosos los invitados Al banquete del Señor Reconozcamos que el Señor es Dios Que Él fue quien nos hizo y somos suyos Que somos su pueblo y su rebaño Dichosos los invitados Al banquete del Señor Al banquete del Señor Entremos por sus puertas dando gracias Crucemos por sus atrios entre himnos Dichosos los invitados Alabando al Señor Y bendiciéndolo Dichosos los invitados Al banquete del Señor Porque el Señor Porque el Señor es bueno Bendigámoslo Porque es eterna su misericordia Y su fidelidad Nunca se acaba Dichosos los invitados Dichosos los invitados Al banquete del Señor Dichosos los invitados Al banquete del Señor Amén Dichosos los invitados Dichosos los invitados Aleluya, 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 Aleluya. Que estén atentos y levanten la cabeza Porque se acerca la hora de su liberación Dice el Señor Que el Señor estén en los corazones por la luz Para que el Hijo y el Hijo y el Espíritu nos salva Aleluya, aleluya, aleluya El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Del Santo Evangelio Según San Lucas Gloria a ti Señor En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos Cuando vean a Jerusalén sitiada por un ejército Sepan que se aproxima su destrucción Entonces Los que estén en Judea que huyan a los montes Los que estén en la ciudad Que se alejen de ella Los que estén en el campo Que no vuelvan a la ciudad Porque esos días serán de castigo Para que se cumpla todo lo que está escrito Pobres de las que estén embarazadas Y de las que estén criando en aquellos días Porque vendrá una gran calamidad sobre el país Y el castigo de Dios se descargará contra este pueblo Caerán al filo de la espada Serán llevados cautivos a todas las naciones Y Jerusalén será pisoteada por los paganos Hasta que se cumpla el plazo que Dios les ha señalado Habrá señales prodigiosas en el sol En la luna y en las estrellas En la tierra las naciones se llenarán de angustia Y de miedo por el estruendo de las olas del mar La gente se morirá de terror Y de angustiosa espera Por las cosas que vendrán sobre el mundo Pues hasta las estrellas se bambolearán Entonces verán venir Al hijo del hombre en una nube Con gran poder y majestad Cuando estas cosas comiencen a suceder Pongan atención Y levanten la cabeza Porque se acerca la hora de su liberación Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Por las palabras del Santo Evangelio Se han borrado nuestros pecados Mis amados hermanos y hermanas Estamos terminando el año litúrgico El domingo que viene Con el Adviento Iniciaremos de nuevo ese proceso celebrativo Que nos hace participar Un año más De la gracia de la salvación El domingo pasado Celebramos la solemnidad De Jesucristo Rey y Señor Celebramos a Cristo como Rey Al final del año litúrgico Y es como Resumir todas las direcciones De nuestra fe en Él Nuestra convicción de que Él es para nosotros El Maestro El Médico El Pastor El Camino La Verdad La Vida La Luz El Salvador El Señor Su reinado Es un reinado espiritual Aunque abarca Toda la humanidad Y a todo el cosmos Es lo que Él mismo afirmó En el Evangelio Que proclamamos El domingo pasado Recuerden El gobernador Pilato No tiene por qué temer A este Rey Rey con mayúscula Porque su reino No es de ejércitos Ni de dinero Ni de poder político Dice claro Jesús Mi reino No es de este mundo He venido a salvar He venido a perdonar A liberar A curar He venido a dar vida A anunciar la buena noticia Del amor de Dios Y a comunicar esperanza A comunicar esperanza Yo para esto he nacido Y para esto he venido al mundo Para ser testigo de la verdad Todo esto mis amados hermanos Lo está realizando En la historia A través de su comunidad Eclesial A través de cada uno De nosotros Que somos la iglesia Que formamos la iglesia Y no lo hace Con triunfalismos externos Sino A la manera Que actúa La semilla Y la luz Y el fermento Es decir Con la fuerza interior Del Espíritu Santo Con la fuerza interior Del Espíritu Al final Si entregará En manos de su Padre El reino plenamente realizado Con toda la humanidad Y todo el cosmos Liberado Del pecado Y de la muerte Los que tenemos La gracia La bendición De haber recibido De Dios El don de la fe No solo celebramos Con gozo Esta realeza De Jesucristo Nuestro Señor Sino que nos comprometemos Con Él Y con su Espíritu A que este reino Suyo Se ha conocido Se ha participado Por toda la humanidad Miren mis amados Hermanos y hermanas Enraizados Y cimentados En Cristo Jesús En comunión Íntima Con Él Miremos siempre Al futuro La mirada Hacia el futuro Incluidos Los fenómenos Cósmicos De los que hoy Nos habla Jesús En el Evangelio Miren No nos llena De tristeza O de espanto Sino de esperanza Dice Jesús Alcen la cabeza Pongan atención Porque se acerca Su liberación Lo que sucederá Con detalles Pues no entendemos Pero es que Veremos al Hijo del Hombre Con gran poder Y majestad Esto mis amados hermanos Esto es motivo De esperanza No de angustia No de espanto No Ni nuestra muerte Para cada uno Representa el final Sino el comienzo De una nueva manera De existir Ni el fin del mundo Para la humanidad Y el cosmos Es la palabra última No Sino la vuelta Triunfal De Cristo Aunque no la sepamos Explicar Y el inicio De unos cielos nuevos Y de una tierra nueva No sabemos Cuando sucederá eso Pero Lo que si sabemos Es que Mil años A los ojos De Dios Son como un día Como un ayer Que pasó En el caso De que sintamos La tentación Del cansancio Del miedo Del espanto Del desaliento Ante una sociedad En crisis O ante una iglesia Que no acaba De mostrar una imagen Viva y evangélica O ante una historia Personal Que deja mucho Que desear Miren mis hermanos Dios nos anuncia Una palabra De cercanía Y de presencia De salvación El Dios Que viene En Cristo Jesús A nuestras vidas Quiere comunicarnos Su alegría Quiere comunicarnos Su vida En este tiempo De gracia Que se llama De viento Y navidad Y que ya vamos Iniciar dentro De dos días El Adviento Es una valiente Invitación A la confianza Tengamos siempre Presente esto Mis amados hermanos El Adviento Es una escuela De esperanza A pesar de que Las circunstancias Históricas O personales Pues no parezcan Favorecer Esta visión Optimista El miedo Que tenemos Para mantener Mis amados hermanos En tensión Y a la vez En alegría En nuestra espera Es practicando Día a día Las obras De misericordia Viviendo En comunión Con Cristo Jesús En oración Pidiendo fuerza Para escapar De todo lo que Está por venir Estamos ya A punto De celebrar Nuestras grandes Fiestas guadalupanas Y hoy La dulce Señora del cielo Nuestra niña Y señora Se dirige A cada uno De nosotros De una manera Muy especial De una manera Muy concreta Con las mismas Palabras Con que habló A nuestro Santo indio Juan Dieguito Cuautlatoatzin Escucha Ojalá que resuene Siempre en su interior Estas palabras De la señora Del cielo Escucha hijo Mío el menor Que nada Te espante Que nada Te aflija Que nada Turbe tu rostro Que acaso No estoy yo aquí Que tengo el honor De ser tu madre No estás Bajo mi sombra Y mi resguardo No soy la fuente De tu alegría No estás En el hueco De mis manos En el cruce De mis brazos Tiene necesidad De alguna otra cosa Mis amados hermanos Ella Ella está Aquí Y debemos Contemplarla Como nuestra Esperanza Pues desde que se hizo Ver entre flores Y oír entre cantos Aquí En la colina Del Tepeñá Miren Al indio santo Juan Diego Cuautlatoatzin No ha dejado De acompañarnos No ha dejado De enseñarnos El camino Que lleva a Jesús Ella es el camino Seguro para llegar A Cristo Jesús Es ella Para nosotros Los hijos E hijas De este amado Continente De América La estrella Luminosa Que guía Nuestros gozos Y esperanzas Nuestras penas Y alegrías Sus maternales Palabras Aquellas Que resonaron En el cerrito Del Tepeyac Hace 487 años Son ahora Las mismas Que la señora Del cielo Nuestra muchachita Santa María De Guadalupe Quiere hacer resonar En cada uno De nosotros En cada uno De nuestros corazones Sobre todo En este momento Crucial De nuestra historia En el que Las esperanzas De los hombres Están constantemente Amenazadas Amenazadas Por la falta De respeto A la vida El narcotráfico El secuestro El terrorismo La guerra El hambre La explotación El tráfico De personas La corrupción El abuso A los migrantes La xenofobia Y otros tantos Signos de muerte Mis amados hermanos Miren El panorama Que ahora Contemplamos Y que nos aterra Y estremece No es tan distinto Al que vivían Nuestros antepasados Momentos Antes De las apariciones No Recordemos Tengamos sentido De historia La tiranía La opresión La vejación El despojo Eran las realidades En que vivían Nuestros antepasados Fruto Del dramático Choque Entre nuestros Abuelos indios Y nuestros Abuelos españoles Mis amados Hermanos Y hermanas Ante esta triste Y lamentable Realidad Los invito A todos A que Nos dirijamos A la señora Del cielo A que miremos Nuevamente A quien es Desde hace siglos No solo La surtidora Y fuente De nuestra fe católica Sino también La autora Y conservadora De nuestra unidad De nuestros valores De nuestra identidad Solo con ella Y desde ella Oramos Da respuesta A los interrogantes Y desafíos Del hombre De la sociedad Y del mundo Hoy por hoy Amados hermanos Ella la dulce Señora del cielo Como hemos venido Afirmándolo Este en medio De nosotros Para remediar Todos nuestros males Para que nada Nos espante Para que nada Turbe o asuste Pues ella es Nuestra tierna Y compasiva Madre Su mensaje Es un grito De esperanza Para todos Aquellos que sufren Para todos Aquellos que viven La opresión La persecución El desarraigo Ella Ella viene A mostrarnos Con su amor Maternal Al arragadísimo Dios Por quien se vive Jesucristo Nuestro Señor Por quien somos Y existimos Ella Brilla ante el pueblo De Dios Peregrinante Como signo De esperanza Cierta Y de consuelo Amén Amén Confiemos hermanos Nuestros deseos A Dios Por intercesión De Santa María De Guadalupe Y roguemosle Por las necesidades De nuestros hermanos Y a cada petición Respondamos Diciendo Que tu Santa Madre Señor Interceda por nosotros Que tu Santa Madre Señor Interceda por nosotros Para que el Señor De fruto abundante Al trabajo De los misioneros Oremos Que tu Santa Madre Señor Interceda por nosotros Para que desaparezcan Del mundo El odio Y las enemistades Entre los pueblos Oremos Que tu Santa Madre Señor Interceda por nosotros Para que los ancianos Y los perseguidos Experimenten la protección Del Señor Oremos Que tu Santa Madre Señor Interceda por nosotros Para que nuestros Para que nuestros difuntos Que tu Santa Madre Señor Que en ti esperan Escucha nuestras oraciones Y puesto que el hombre Es débil Y nada puede Sin tu ayuda Concédenos el auxilio Que te hemos pedido Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Amén Señor Yo levanto mis manos Invocando tu nombre Tu Dios Tú eres mi Dios Yo te busco Mi alma tiene el ser de ti Señor Señor Yo levanto mis manos Invocando tu nombre Señor Yo levanto mis manos Invocando tu nombre Lo mismo Lo mismo Que la tierra Si el agua Mi ser en fe La tiene A ti Señor Yo levanto mis manos Invocando tu nombre Señor Señor Yo levanto mis manos Invocando tu nombre Que noche viene a mí Tu recuerdo Vivo a mi pensamiento A ti Señor Señor Yo levanto mis manos Invocando tu nombre Señor Yo levanto mis manos Invocando tu nombre Tu amor Tu amor Tu amor Vale más Que la vida Lávanse de mis manos Mis labios Y que yo le matio De todos Tus pecados Señor Yo levanto mis manos Invocando tu nombre Invocando tu nombre Yo levanto mis manos Invocando tu nombre Oren Oren hermanos Para que trayendo al altar Los gozos Y las fatigas De cada día Nos dispongamos Ofrecer el sacrificio Agradable A Dios Padre Todopoderoso Por la invocación De tu nombre Sanifica Señor Estos dones Que te presentamos Y transformanos Por ellos En una continua Ablación a ti Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Que el Señor Este con ustedes Y con tu Espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias al Señor Nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo Y necesario En su deber y salvación Darte gracias siempre Y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno Que con tu Hijo Único Y el Espíritu Santo Eres un solo Dios Un solo Señor No en la singularidad De una sola persona Sino en la trinidad De una sola sustancia Y lo que creemos De tu gloria Porque tu lo revelaste Eso mismo lo afirmamos De tu Hijo Y también del Espíritu Santo Sin diferencia Ni distinción De modo que al proclamar Nuestra fe En la verdadera Y eterna divinidad Adoramos a tres personas Distintas en la unidad De un solo ser E igual en su majestad A quien alaban Los ángeles Y los arcángeles Y todos los coros celestiales Que no cesan De aclamarte Con una sola voz Diciendo Santo, Santo, Santo Santo es el Señor Dios del Universo Que nos espambren Cielo y la tierra De tu gloria Osana 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 En el cielo Osana 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 En el cielo Osana 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 En el cielo Osana 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 En el cielo Santo Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques Estos dones Con la efusión De tu espíritu De manera que se conviertan Para nosotros En el cuerpo Y la sangre De Jesucristo Nuestro Señor El cual cuando iba a ser Entregado a su pasión Voluntariamente aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió Y lo dio a sus discípulos Diciendo Tomen y coman Todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Del mismo modo Cuando acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias De nuevo Lo pasó a su discípulo Diciendo Tomen y beban Todos de él Porque este es el cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto Hagan esto En conmemoración Mía Mis hermanos Este es el sacramento De nuestra fe Anunciamos tu fuerte Señor Proclamamos tu resurrección Ven Señor Ven Señor Ven Señor Jesús Así pues Padre Al celebrar ahora El memorial de la muerte Y resurrección De tu hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz De salvación Y te damos gracias Porque nos haces Dignos de servirte En tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo Y la sangre De Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco Nuestro arzobispo Carlos Sus obispos auxiliares Y todos los pastores Que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección Por la caridad Acuérdate también De nuestros hermanos Que se durmieron En la esperanza De la resurrección Y de todos los que han muerto En tu misericordia Admítelos A contemplar La luz de tu rostro De misericordia De todos nosotros Y así con María La Virgen Madre de Dios Su Esposo San José Los apóstoles El humilde San Juan Diego Cuautlatoatzin Y cuantos Vivieron en tu amistad A través de los tiempos Merezcamos Por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar Tus alabanzas Sorre Cristo Con él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén 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 Y él es a la recomendación de salvador Y siguiendo su divina enseñanza Nos atrevemos a decir Padre nuestro Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venganos otros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concedernos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo el poder y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo, mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén Que la paz del Señor Sea siempre con ustedes Y con su Espíritu Dense fraternalmente un saludo de paz Señor De 맞아요 La paz del Señor El Señor De la Viración Ej不起 San Heaven Y con su Espíritu El pecado del mundo te enviará el pecado de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, en piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ganamos la paz. Mis hermanos, este es Jesús, nuestro único Rey y Señor, nuestro camino, verdad y vida, quien nos trajo la Niña del Cielo hace 487 años. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 Con vosotros me quedo, las sombras tendiendo se van. Ay, por siempre, ay, de aquel que no crea, ay, de aquel que no crea, al partir su vuelta. Ay, por siempre, ay. No te vayas, Jesús, que anochece y se apaga la fe. Ay, por siempre, que las sombras avanzan, Dios vivo, y el mundo trae. Amén. Vamos ahora, como todos los jueves, a llevar a Jesús a Eucaristía en procesión hasta su capilla. Ahí estará el Señor expuesto, esperándonos. Ojalá busquemos un momento para estar íntimamente con Él, platicando, para que nos llene de esperanza, de vida, de ilusión, para que seamos fermentos de este cielo nuevo y de esta tierra nueva que el Señor quiere que desde ahora establezcamos ya. Cuando pase Jesús a Eucaristía, por donde ustedes se encuentran, si pueden hacerlo, arrodíllense, arrodíllense, adoren este gran sacramento del amor, que es la Sagrada Eucaristía. Amén. 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 A Cristo Redentor, Gloria a Cristo Jesús, Cielos y Tierra, Bendecida al Señor, Honor y Gloria a ti, Rey de la Gloria, Amor por siempre a ti, Dios del Amor. Por nuestro amor oculta en el Sagrario, su gloria y esplendor. Para nuestro bien, se queda en el Santuario esperando al justo y pecador. Gloria a Cristo Jesús, Cielos y Tierra, Bendecida al Señor, Honor y Gloria a ti, Rey de la Gloria, Amor por siempre a ti, Dios del Amor. Bendito, bendito, bendito sea Dios, los ángeles cantan y alaban a Dios. Yo creo, Jesús mío, que estás en el altar, oculto en la hostia, te vengo a adorar. Bendito, bendito, bendito sea Dios, los ángeles cantan y alaban a Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Bendito, bendito sea Dios, 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 bendito sea Gracias.